Sígueme la que me paso, que te aseguro que no me sabe aún Mumba, lumba, 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 lumba Porque te llama, me llama, me llama Y el destino que muere un solo Para que se pueda así Y tú te vas, jugándome la moda Todas estas ilusiones van a hundar Que se dejan de explorar y no verás Porque lo que yo compreso es amor condicional Quisiera ser una vida real Para poder volar cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Oh, mi amor Nú y brindos billetes Y tú te vas, trigonometro Y tú te vas, trigonometro Y tú ponces una bola Y tú me vas, trigonometro Y tú me vas, no te vas, sip 안 me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!